¿Te imaginas si tuvieras la oportunidad de escuchar al Papa en vivo y en directo dos veces a la semana, te lo perderías? Probablemente tú dirías, ni loco, si yo tuviera esa oportunidad, allí estaría en primera fila. Te voy a contar un detalle. Yo tuve la oportunidad de hacer mis estudios en Roma, del 2008 al 2012. Pues una de las cosas que me impresionó y al mismo tiempo me entristeció, es que los que viven en Roma son los que menos escuchan al Papa Francisco. Y de hecho tienen dos veces la oportunidad durante la semana de escuchar al Santo Padre. Los miércoles en la Audiencia General y los domingos en el rezo del Ángelos. Pero como lo ven tan cercano, tan cotidiano, les parece normal y ya no lo valoran. Pues eso hay que tener cuidado muchísimo en nuestra vida. A veces no valoramos lo que tenemos cerca. Pierde su valor porque lo vemos muy cercano. Otro detalle que me sucedió es que yo aprendí a valorar más y a amar más mi país, El Salvador, cuando estuve fuera del país. De hecho actualmente estoy fuera de mi país y por eso cada vez que voy, lo disfruto, trato de aprovechar al máximo el tiempo. Pues que no te pase eso con las cosas valiosas en tu vida. Aprende a valorar a tus padres si aún los tienes contigo. Aprende a valorar a tu tu familia. Gasta tiempo con ellos si aún vives con ellos. Aprende a valorar tu casa, tu trabajo, tu país, etc. Es muy triste que no valoremos las cosas valiosas en nuestra vida. Eso es lo que sucede tristemente en el Evangelio de este día. Marcos capítulo 6 del 1 al 6. Jesús va a su tierra, a Nazaret. Pero resulta que ahí no le prestan atención. El detalle de sus conciudadanos, de sus paisanos, es que creían que ya lo conocían. Lo sentían cercano y entonces no lo supieron valorar. Y de hecho dice el Evangelio que ahí Jesús no pudo hacer muchos milagros y se tuvo que ir. El Evangelio nos dice también que Jesús expresa lo siguiente. Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. ¿Qué podemos aprender de este Evangelio? No descuides las personas valiosas que tienes cerca. Valora los tesoros de los cuales estás rodeado. No sea que te des cuenta demasiado tarde. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Sonríe. Es gratis.